Muy buenas señores, bienvenidos a otro capítulo más de Assassin's Creed 4 Un capítulo en el episodio 8, no recuerdo bien, así que vamos a empezar misión ya A ver qué pasa ahora Ya es que ni me acuerdo porque lo jugué yo mismo, solo y... Entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco Más bien, actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada, que nos dará una gran ventaja en Nassau Lo someteré a votación Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, que pisoteen y grítense Los que se opongan, te gimoteen Nunca el consejo del rey estuvo tan unido Vamos, vamos a ello ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver... No, 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 no. Vamos a pasar por debajo. Mirá, mirá. Qué belleza, tío. Qué belleza de paisaje. Wow, terrible. Estadadas, arriba, ahí, el arco iris. Se ve de ahí. Paisaje. Ahí está el barco español. Vamos a hablar con la león. Más de barco. Y aquí es... Nada más fuerte, tío. Todavía hay por aquí. Esperamos, chicos. Falamos, al ver, aquí. Aquí es donde vamos. para que el gigante pase por ahí y lo pido por detrás lo puedo enviar, lo puedo acasar cuidado alto esa rata está a tiro un blanco claro me tiro saló por aquí corre puta madre, pero corre para allá aquí al fondo bajo el rojo va bien a ver que hay ahí no 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 des de nada. Voy a mirar la casa, mirar la luz. Ahí. Voy a correr. Voy de aquí, inercio sordo. No me merece la pena. Debes buscarlo, por favor. No. ¡Suscríbete! 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 Voy a subir al barco ¡Suscríbete! ¡Vamos a la cabeza! ¡Wcrt ! ¡Comprobad bien la carga! ¡Con ganas, muchachos! ¡Alto! ¿Crees que puedes despejarnos? ¡Hola de la barra! ¡Vamos! ¡Puedo abatirlo de un tiro! ¡Puedo darle! ¡No! ¡Papá, muchachos! ¡Se movía! ¡Qué caña! ¡Como una bala y la mitad de penetrante! Lo siento, compañero, pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, Bocanier. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y pusilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la Tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. ¡La gana es nuestra! ¡Fuera! ¡A ti! Aunque no estarías mal quedado así con cierto pedazo de barco. Podrías estragos sin todo el noche. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos 11... ¿Bonjour? Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. ¡Qué emocionante! Sígueme. Es fácil de encontrar. Está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio. Por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Me ha dado estas estatuas. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Así que bueno. Es fácil de irla. Aquí va. Olivier es buena gente. No muerde. Olivier es buena gente. No muerde. Hostia, me he subido sin la acción a la fecha. Nos conocimos antes, cuando calibraba a tu ánimos. Soy una especie de... Botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. ¡Bah! Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Manuel de empleado. Tu pasaporte es... Ah, el éxito es Tergo. Vale. En inglés. Parece... No lo voy a leer. Lo voy a dejar pasar. De nada, así como si hubiese leído el perfecto. Vamos al lío. Un poquito. Hola. Adelante, te está esperando. Hola. Adelante, te está esperando. Hola. Todo pique ahí. A ver. Bueno. Si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insipia. Edward Kenway es... Pero... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Tan las fervas... Ay, pedazo de preciosidad. Acceso a algo realmente auténtico. Eso sí, los coches siguen pa'lante, pa' todos lados, no hay chamáforo, no están quedados, ¿o qué? Repasaremos todo eso con los acciones. Ni avión. Poco avión. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Leticia. Salud, hola. Gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Bonita ciudad, ¿eh? Bien, el principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, un San Cris. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de Abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú, sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Hop! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Alan, ¿qué tal? Sí, 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 todo va bien. Naturalmente. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué? Qué cara de psicópatia tiene, hijo de puta. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Vamos a ir a... Un poquito verde. ¿Eh? Así de sencillo. Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. La toquia de la planta de supuesto 17, todas para arriba. Algunos archivos y ya son la mensajera. Puerta cerrada. Sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1. Y ahora tú también lo tienes. No abuses de él. Inicia sesión y te iré guiando. Debes colarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Ábrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. ¡Ah, que hay que hay! Aquí hay que mover la bolita esta blanca y ponerla en la zona, en las líneas esas verdes. A ver. Ahí. A la derecha, a la izquierda. Y va sola. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí. Protegido por un firewall, evidentemente. 23 de diciembre, 8 y 12, unidad de recuperación de muestras. El jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17, Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo, pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. Se te da mejor de lo que esperaba. Ahora baja el vestíbulo, vamos. Oye, el archivo que obtuviste, te recomiendo que no lo mires. Bueno, puedes hacerlo... Ya está. No sería agradable. Así que una vez entregado, olvídate de este asunto, ¿vale? Si no, te irás a la cama triste. Bueno, la mensajera te estará esperando abajo. Me interesa también. Supongo que no hace falta decir que que sepas piratear los ordenadores de tus colegas no significa que debas hacerlo. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio es ilegal. No seas idiota, salvo que te guste serlo. No seas idiota, salvo que te guste ser. Un palo muy grande, quería la orbe, el orbe ese dorado que tenía Desmond Mines. Y bueno, ya no lo consiguió. Así que... Vamos a entregar, no sé si hay otro ordenador por aquí. Aquí hay otro. Aquí hay más figuras. También a piratear este. Hola, papá. Ah, ya sabes, es divertido, pero tengo este recuerdo de ti, al que sigo volviendo. Y... Siempre pienso en ello cuando estoy trabajando. O justo antes de ir a la cama. Porque... Como que me calma, creo. Tenía 14 años, creo, y... Y tú intentabas enseñarme a caminar con sigilo. ¿Lo recuerdas? A ser consciente del ruido que hacía cuando me movía. Cosas sencillas. Cosas que entiendo ahora. Pero antes, yo... Debo confesarte que pensaba que eras un... Un idiota. Así que... Me dijiste que ibas a subir a tu habitación. A sentarte de espaldas a la puerta y leer un libro. Y que querías que esperara al menos 15 minutos. Que me colara allí y te tocara el hombro sin que te dieras cuenta. Hasta recuerdo el libro que estabas leyendo. El del Capitán Johnson. Me advertiste que si me pillabas, tendría que empezar desde el principio. Luego subiste... Y yo esperé... Y esperé... Y esperé... Esperé 4 horas antes de decidirme a subir. E incluso entonces tardé 20 minutos en poner el pie en las escaleras. Y otra media hora en subirla. Y 10 minutos más en cruzar el pasillo. Y allí estaba, en la puerta. Miré a tu habitación. Y tenía la esperanza de que estuvieras dormido. Pero no. No, tú... Seguías leyendo. Estaba a punto de cagarme en los pantalones. Pero 10 minutos después, apenas estaba a metro y medio de ti. Y entonces fue cuando recuerdo que planté el pie. Y te estremeciste. Muy levemente. Pero te estremeciste. Pensé que quizás lo había imaginado. Pero supe que me habías oído. Aunque no dijiste nada. Solo miraste tu reloj. Cogiste tu bebida. Tomaste un trago y seguiste leyendo. Supe que había fallado. Pero no dijiste nada. No, no sabía por qué. Luego me lancé y te toqué en el hombro. Te viste la vuelta y gritaste. ¡Oh, genial! Y me alzaste para darme un abrazo. Y yo no dije nada. Pero papá... Papá estaba tan cabreado. Quería gritarte. Había fallado y tú lo sabías. Pero no dijiste nada. El enfado me duró semanas. Creía que estabas siendo condescendiente conmigo. Pensé que quizás en ese momento habías decidido que nunca sería el hombre que tú querías que fuera. Pero hace unos pocos años me di cuenta. La mirada al reloj. Era la pista. ¿Verdad? Me dejaste ganar porque habías sido muy paciente. Y supongo que eso te gustó. Bueno, quizá en ese momento pensaste que sería mejor ser mi padre en lugar de mi mentor. Yo... La verdad es que no sé. Quizá para ti es lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso me alegra que mi mentor y mi padre estuvieran conmigo ese día. Pues aquí las últimas palabras de Desmond Miles a su padre. Después del fallecimiento... Están sentidos... A ver si hay otro ordenador por aquí. Creo que no hay más. Cuando voy a ir ahí abajo... Le voy a dar... Aquí hay otro ordenador. R2. Oye, no veas qué ganas tengo de escribir tu próxima evaluación. Deja mucho que desear. La verdad, no sé si podré seguir con esto. Este trabajo está por debajo de mi nivel. Sí, bueno, tu café es una mierda. Necesitas práctica. Vaya, mira quién está aquí. Después de todo no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira qué hacer esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, ¿esto bastará? Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Ay, vete olvidándote del café gratis. Adiós, sí, adiós. Ay, vete olvidándote del café gratis. Es genial, ¿verdad? Sí, me dicen que la mensajera ya ha terminado. Genial. Bueno, vamos. Estaba exagerando. No eres un regalo de Dios. Porque eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Vamos a la patra. Entra en Animus. Y terminando ya el vídeo. Está haciendo bastante largo. Ahí hay otro. Asistencia al nivel 2. Proyecto sujeto 17. ¿Dónde vas, al mercado? No. Yo... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir convivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Eduard, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Eduard. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. Caroline. 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 ¿Qué? Despierta, Kenway. ¿Zach está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Por mi honor. Bueno señor, voy a dejarlo aquí. Podemos ir a Chega James Keith. Vamos a dar una pausita. Y bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la lista de reproducción estará en todos los vídeos de Assassin's Creed 4. Y bueno, ya sabéis, darle un like, compartir, todo de siempre. Y nos vemos en el siguiente episodio de Assassin's Creed. Hasta pronto señores.